... ... Ciao a tutti! Io sono Jack Moritz e questo è RIA Racing 3 Oggi riprendiamo a fare il maximum masco da gara con la Chevrolet Camerless S del 2017 Partiamo! ... ... ... ... ... Facciamo la fascia dedicata ... 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 ¡Suscríbete! 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 Andiamo in Inghilterra al Brands Hatch Per la coppa A prenderla, più che altro Andiamo y 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